Con los personajes, con los personajes, con los mujeres, también, con el corazón, uno de los personajes emblemáticos de Disney. Llega a ella como siempre muy coqueta, muy negra y con sus pestañas. ¡Buen aplauso, buen aplauso! ¡Machal y cruela de mí! ¡Cómo estamos niños! ¡Qué bueno! ¡Vamos un poco con la palma arriba, la palma arriba! ¡Así, así, así! ¡Se va de radio! ¡La palita arriba! ¡Y en el premio! ¡Que viva, Jesús y el patito! ¡Que viva! ¡Vamos a dar un premio niño! ¡Que aplauden, fuerte, que aplauden, fuerte, 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 fuerte! ¡Si el niño te me ayuda a cantar, te apreve con alguien! ¡Como dice! ¡En el bosque de la china, la chinita se venía! ¡No, no hay cuenta más perdido, no se encuentran por los dos! ¡Abre, Dios y el ratón! ¡En el bosque de la china! ¡La chinita se venía! ¡No, no hay cuenta más perdido, no se encuentran por los dos! Que era de noche, ¿qué más? No te escucho Que mía, que lo que te dan son No te escucho, niño A tu rato, ¿qué más, amigo? Junto a la china, tu jueza china Que se teca, y yo te sigo, y ella No te escucho, y yo te sigo, y ella Y al cabo, mi amor Que al cabo, mi amor Que al cabo, mi amor Que al cabo, mi amor Querida Laurita, familia Adiós todos Gracias por estar presente Gracias por apoyar a esta gran mujer Que Dios me lo bendiga siempre Chicos, vamos a estar fuerte El que grita fuerte se ganó El que grita fuerte ¡Viva la gente conmigo! 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 Una de las canciones que me dio a conocer A la Tierra Nacional Internacional Es esta Y quiero regalar el disco A la Tierra Catrana ¡Hola, López Viva! ¡Hola, López Viva! ¡Hola, López Viva! ¡Eso! ¡Viva la gente conmigo! ¡Viva la gente conmigo! ¡Viva la gente conmigo! ¡OCHO! ¡López!